Más de 4 El sabe, mira como tira el pelo Más de 4 Ahí sabe más de 4 10 El está tomando video, está andando descalzo Para que diga 40 cosas y media Pedre, voy a echarle gasolina Dale Ahí va Como el avión, coge impulso Dobla 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 ¿Qué sabe? Curvea como hizo los guajiros Ohio Unbeat Juntos Felipe Pulo Hu Pulo Pulo Pu Pi ¡Gracias!